A ustedes les parecerá inusual, pero debo admitir que cuando hacía esta reflexión, refrescando la memoria, me decía alguien a mí ayer, bueno, nos escribía y nos decía, doctor, por fin van a llegar gente buena al poder. Y yo le decía, yo no sé si va a llegar gente buena. Y le voy a decir algo, el PLD no perdió porque Luis y la gente que la acompaña son buenas y son santos. A lo mejor sean peores, quién sabe. El PLD perdió. Porque se vieron aquí cinco fenómenos importantes de trascendencia que muchos nos han notado. Y que yo se lo voy a hacer notar a ustedes esta noche. ¿Cuál es el primero de ellos? Y lo voy a llevar anotadito para que no se me pierdan. El primero de ellos. No solamente la gente, los bajos estratos sociales, fue a votar. Por primera vez. Desde que se produce la caída de Trujillo y el golpe de Estado a Bosch. La clase media se empoderó y fue a votar. Y fue la que sacó al PLD del poder. La clase media. Me decía en un hospital, no ofendan a la gente de estratos sociales bajos porque nadie tiene la culpa de nacer pobre. Lo importante sería preguntarse por qué hay tantos ricos que son culpables de que haya tantos pobres. La clase media decidió. No le valió a Gonzalo y al PLD que asumieron una estrategia errada. Toda esa cháchara de las redes sociales, de los pagineros y de las cosas. No le valió que se arreglara el sujeto, que se degradara a un punto que a un presidente y candidato presidencial lo entrevistara a un alofoque. Y que asumieran estrategia de que toda esa vasofia que se promueve de esos mundos en los que todo el mundo ha visto a raíz del escándalo de César Emilio Peralta. Se han producido conexiones con el narcotráfico. Y eso representa una degradación del ejercicio de la política. Al punto de usted decir que no puede una persona ir a entrevistarle a un espacio con una persona de cierto nivel porque hay que arreglar las entrevistas. Y usted agarrar todo eso que hubo en 47, eso fue una estupidez. Y se demostró que toda esa vasofia no fue suficiente. Se empoderó la clase media. Eso fue uno de los principales elementos. Y por primera vez usted veía a los médicos, abogados, ingenieros y a todos esos elementos de las personas. Que antes no se animaban a votar fueron. ¿Quiénes fueron los que se manifestaron en la plaza de la bandera? La clase media alta. Usted veía a los muchachitos, hijos de papi y mami, se empoderaron con carteles pintados, suete negro. La marcha verde se integró toda la sociedad, pero las clases y grupos sociales y clases políticas mismas fue a la marcha verde. Se empoderó la clase media. Y se empoderó la clase media por una razón muy sencilla y ese es el segundo elemento. Se fueron y lo sacaron porque Luis Abinader y los que le acompañan son los mejores. ¿Quién sabe? Tiene que tener en cuenta, Luis Abinader, que si usted va con la misma cháchara, la misma musiquita y aplica el borrón y cuenta nueva, que a propósito, cuando usted dio su primera palabra, que el pueblo decía lo queremos preso, lo queremos preso. Usted no dijo nada y se quedó callado, se tapó la boca. Usted debe tener en cuenta que este país no aguanta un borrón y cuenta nueva y que requiere, necesita que usted aplique una verdadera justicia y que arme un nuevo poder judicial para que se establezca un fiscal independiente, un verdadero fiscal de corrupción. Y que el que administra las investigaciones de la de los desfalcos, de la delicadeza a nivel administrativo, sea un verdadero hombre, un verdadero defensor del pueblo independiente y ya se han sugerido nombres. Y yo he dicho aquí que Ricardo Nieves, que la magistrada Miriam Hermán Brito, que Guillermo Moreno, muchísimos nombres que pudieran surgir ahí de gente que no le tiembre el pulso, que tiene pantalones y se requiere. Porque si usted se porta mal, Luis, en cuatro años también es para afuera que va y también se va. Porque ya no es la plebe que está aquí solamente en esta sociedad, la clase media, la gente, lo profesional, la gente que piensa se empoderó y por eso hay un cambio. Por eso barrieron en las elecciones presidenciales y por eso barrieron en el Congreso. Porque la gente pensante estaba viendo que se estaba convirtiendo esto en un narcoestado, en una declaración de que la basura y lo peor es lo que nos representa. Y por eso salieron y por eso él se van y por eso se pegó tanto. Y hoy Juan Temito Gremontay iba a echar gas en una gasolina en su jipeta con su esposa y no dejaron caminar al presidente del PLD. Ya se van, ladrón, ladrón, donde quiera. Lo que ustedes vieron que le pasó a Radamés Camacho en el estadio Quisqueya, cuando estaba viendo etiqueta azul y le pidió a un joven que le brindara una cerveza. Y él lo mandó a trancar. Ya se acabó esa vaina. Se acabó el mito de que muchos analfabestias con título llegaron y se tomaron el poder. Y nosotros pudimos ver gente como degradada, basofia, como Sonia Mateo, que ni siquiera sabe pensar una plebe en todo el sentido de la palabra. Llegar al Congreso, a la parte más importante, al Senado. Y que ustedes vieran todas esas discusiones plebes en la cámara baja, a trompadas, a tiros. Pedro Botello con el del PLD, ladrón, sucio y este tipo de cosas. El pueblo se cansó de eso y se cansó porque son los mejores los que vienen. No, yo le voy a decir por qué se cansaron y le voy a decir ahora por qué el PLD perdió. El PLD perdió, además de que se empoderó la clase media, porque sus propios PLDistas se hartaron de ver un grupo de millonarios que le estrujaba a los pobres de abajo, tanto en los 12 años de Leonel como en los 8 de Danilo. Y solamente un grupo comía. Se cansó de ver que le hicieran carreteras a narcotraficantes. Se cansó de ver que basuras que no competían a lo interno a propósito debieran aprovechar el séptimo congreso que va a tener el PLD para limpiar todo y sacar toda esa basofia del Comité Político y Comisario Central. Porque se cansó de ver como ese tipo le estrujaba a los PLDistas de abajo su riqueza, ellos y sus chulas. Y como parecía cada vez en un escándalo este grupo de viejos y sinvergüenza. Con carajitas, por donde quiera, el famoso escándalo del querido. Y el término que los que están en el poder tienen derecho a una segunda base. Y las queridas, esas cosas y todas esas asquerosidades. Y los famosos escándalos de aquellos viejos que no mantenían a su sitio. Esa basura. Se cansó de eso. El mismo PLD. ¿Por qué ustedes creen que perdieron prácticamente todos los senadores y que solo repitieron tres? Porque se cansaron de ver gente que tienen ahí 20, 26 años, 40, sin ningún tipo de mérito. Que más que pertenerse a esa logia del Comité Político y Comité Central, que no se renove, que vive estática ahí. Porque qué mérito tienen, por ejemplo, un Euclid de Gutiérrez Félix para estar dirigiendo la cuestión de seguro aquí por 17, 20 años. ¿Qué mérito tenían todos esos senadores que sin competir estaban ahí? Inmediatamente compitieron, salieron y perdieron todos. Perdieron todo dentro de su propio PLD. Y se cansaron ellos de ver cómo lo que estaban ahí en el Comité Central, el Comité Político. La mayoría, con sus cuentas en Suiza, sus grandes. Bueno, llegamos a ver incluso un conjunto de bocinas que se hicieron multimillonarios. Mientras los que trabajan en los programitas, los perdedistas de abajo, se los llevaba el demonio. Pero esa bocina multimillonaria que todo el mundo conoce, que no puede justificar, muchas de ellas están involucradas en el caso de Obrecht y lo sacaron. Se cansó de eso. Su propio partido. Y por eso se partió y se dividió en pedazos, no en dos. Leónel se llevó un grupito. Ahí mismo dentro se fraccionó todo. Porque si Leónel era la mano, Danilo era peor porque era una logia. Se convirtió en un dictador y dejó de ver a sus compañeros como iguales y lo vio como subalterno y ahí cometió su primer error. Y se cansaron de eso. Se cansaron de ver que un grupo se enriqueciera ilícitamente y que no fuera castigado. Se cansaron de ver que un Jan Alán Rodríguez, que ya está llamado como procurador general de la República, llega a esa posición y de repente tiene una declaración jurada de 200 millones de pesos. Si usted se pregunta, ¿y de dónde consiguió todo ese dinero? No debe ser investigado si existieran fiscales independientes y investigaran. Mencionó a la hermana en un escándalo y eso le valió. No importa que usted no esté de acuerdo con Zapete. A mí ni siquiera me simpatiza. Pero de denunciar un hecho de corrupción, ¿se convirtió en víctima? Gracias. 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 Gracias.